Y acá en Negocios en tu Mundo les vamos a contar sobre una empresa de marketing deportivo cuyo énfasis tiene que ver con la sostenibilidad. Les vamos a contar la compañía que lidera Daniel Hernández. Daniel, es un gusto saludarte, darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube de Negocios en TM y qué bueno que nos cuenten inicialmente cómo es el nacimiento de tu compañía. Bueno, Juan Carlos, un saludo muy especial. Muchísimas gracias por invitarnos a este gran programa de Negocios en tu Mundo. La verdad que para cualquier emprendimiento y empresa que está comenzando es un sueño estar acá. Y básicamente ACE Sports nació dentro de la pandemia como una compañía de marketing deportivo con un eslogan muy claro que se llama Deporte con Sostenibilidad y está orientada a posicionar la industria del deporte en el medio, en Colombia y en Estados Unidos donde operamos a través de este marco de lo que es la sostenibilidad del deporte que es algo que está muy de modo últimamente. Además, ustedes en su promesa de valor dicen que están impactando varios de los ODS, esos objetivos de desarrollo sostenible. Eso me parece muy lindo que lo tengan introyectado dentro de la filosofía de la compañía y qué bueno que nos cuentes sobre ese tema. Correcto. Todas nuestras actividades, todas nuestras líneas de negocio y acciones están orientadas al deporte con sostenibilidad y es por ello que hemos creado una serie de estrategias muy innovadoras que impactan en los ODS de la educación de calidad, en lo que es la salud y el bienestar, lo que es la igualdad de género y la reactivación económica y el trabajo digno. En esos cuatro ODS nos basamos básicamente en cada una de las actividades buscando alinearnos a ese pacto global que promueve la ONU de cara a 2030 y es buscar la sostenibilidad en todos los aspectos a nivel empresarial y a nivel internacional. ¿Y cómo se lleva ese tema de la sostenibilidad al mundo del deporte y en el caso de ustedes al marketing deportivo? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. Una de nuestras especialidades es la organización de torneos de tenis de campo. También estamos incursionando en otras disciplinas, pero una de nuestras líneas de negocio es la organización de torneos de tenis. Entonces, ¿cómo impactamos concretamente con la sostenibilidad? Pues obviamente aquí hay un tema de salud y bienestar en donde trabajamos de la mano con fisioterapeutas, con preparadores físicos, en donde todo el tiempo están pendientes de la salud y del cuidado y la prevención de lesiones de los deportistas. Hay un tema muy innovador y en el tenis, generalmente en el tenis de campo se manejan modalidades de hombres y mujeres pues a través de un sistema, una metodología norteamericana de la cual nosotros representamos en Colombia que es el UTR, hemos logrado desarrollar competencias mixtas, donde hemos logrado como acabar con esa brecha que hay entre hombres y mujeres y demostrando que los hombres y las mujeres pueden competir en igualdad de condiciones en cualquier actividad deportiva. De hecho, muchas competencias han sido ganadas por mujeres derrotando a hombres. Entonces, esto, pues rompemos como esa brecha, le abrimos mayores posibilidades a las mujeres porque en este deporte el tenis femenino diríamos que tiene menos participantes que en los hombres entonces les damos esa posibilidad de igualarse. Y también con el tema de la reactivación económica y la generación de empleo pues a través de nuestros eventos, que nuestra base es el Carmen de Iboral, el club de tenis Uriel Montoya que está ubicado a cinco minutos del Carmen de Iboral pues nosotros comenzamos toda la actividad en el mes de agosto del año pasado y logramos impactar positivamente en la reactivación económica del sector en la parte turística, en la parte de gastronomía, de hotelería y generamos una serie de empleos a través del juzgamiento, todo el personal de apoyo que está con nosotros, los niños recoge bolas, los jóvenes recoge bolas que también nos prestan un valor muy importante. Entonces, ahí lo que estamos es generando empleo pues para que la gente pueda vivir dignamente. Daniel, y finalmente, ¿cuál es ese portafolio de servicios? Ya nos mencionaste, nos diste un adelanto, pero bueno, ¿qué es lo que ofrece la compañía Ace Sports? Además de eventos deportivos, nosotros también trabajamos con los deportistas, manejamos imagen y los hacemos visibles para que ellos puedan trascender a más nivel de medios de comunicación y puedan conseguir, pues puedan de una manera acceder a patrocinios deportivos. Y tenemos una línea también muy relacionada con otro de ese que es la educación de calidad y es que nosotros representamos una de las compañías más importantes a nivel mundial de reclutamiento de estudiantes atletas para becas deportivas en los Estados Unidos, que es USP, University Sports Program. Nosotros somos los representantes oficiales para Colombia y gestionamos todo este proceso para que estos jóvenes que tienen su deporte de alto rendimiento puedan acceder a una carrera universitaria sin dejar de lado la posibilidad de seguir compitiendo a nivel de alto rendimiento. Entonces, tengo una experiencia personal. Mi hijo es un tenista, está becado en la Universidad de Louisville en Estados Unidos gracias a una beca deportiva del 100%. Entonces, queremos que este logro personal lo podamos trascender a otros jóvenes y la idea es, a través de esta compañía, que los muchachos, además de su crecimiento deportivo, también puedan incursionar y crecer académicamente en un país que es completamente desarrollado y es modelo de deporte a través del deporte universitario. Daniel, muchos éxitos en ese emprendimiento. Que les vaya muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y ahí están las redes sociales de nuestra agencia, arroba HSP. Ayensi, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y también estamos en LinkedIn. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias.